Otro ataque de motochorros, pero así, en bandada, ¿eh? Llegan los delincuentes y atacan a este joven que venía allí. ¿Qué locura, eh? ¿Cuántos son? ¿Dos, cuatro, seis? Seis delincuentes entre motos. ¿Quién te lo habrán robado? O sea... El celular, la billetera. Seis personas... Esto es la matanza, ¿sí? Esto es tan justo, la matanza ocurrió en La Pampa y Miranda. Ya me invocaron, ya está. Ya venía regalado, ya levantó los brazos. ¿Seis tipos para robarle a uno que viene caminando, que seguramente iría o volvería a laburar? Es uno acá, otro en la otra cuadra, otro en la otra cuadra, otro en la otra cuadra. Esto es lo que pasa. O sea, van robando siete de la tarde. Aparte, date cuenta que... Esto fue ayer, apenas. Y lo capta una cámara de... Tiene una mochila, una bolsita, ¿no? Tira así la bolsita cuando ya se ve que está... Nada, ¿qué le van a sacar?